Pesopluma cree que aparecerá en los libros de la historia de la música mexicana. Les contamos que el cantante jalisciense de música tumbada, Hassan Emilio Kevan de Laija, mejor conocido como Pesopluma o la WP, es uno de los jóvenes cantantes más populares en este momento. Y el famoso ha generado toda una revolución en las nuevas generaciones de intérpretes de la música regional mexicana, fusionando este género con otros sonidos contemporáneos, logrando un éxito global. Gracias a su rotundo éxito, Pesopluma ha participado en importantes programas de televisión y ha sido invitado a eventos a los que muy pocos mexicanos han accedido, como lo hizo en los premios a Mejor Video Musical el pasado mes de septiembre. El cantante, quien participó en un panel sobre la actual revolución del regional mexicano, programa en la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami Beach, Florida, destacó varios aspectos importantes en su carrera. Y aquí no más te los vamos a contar. Y es que la WP habló sobre la transformación que está experimentando la música del regional mexicano gracias a las nuevas generaciones de artistas que la revitalizan con fusiones de sonidos contemporáneos, innovaciones que están teniendo éxito a nivel mundial. Estamos seguros que estaremos en los libros de historia de la música mexicana, afirmó el cantante de Ella Baila Sola durante su participación en el panel sobre la actual revolución del regional mexicano. Además, Pesopluma destacó que la clave del actual auge de este ritmo es la unidad entre todos los exponentes y empresarios que le han permitido presentar a un mundo esta nueva música mexicana, que incorpora influencias tanto del reggaetón como de las cumbias norteñas o el Tex-Mex. Los números son números y eventualmente cambiarían. Lo importante es que nos fortalezcamos como mexicanos, defendió el joven cantante ante una audiencia arrebatadora. El panel fue moderado por Jesús González, vicepresidente creativo del sello discográfico BM. Durante la conferencia, el cantante dedicó algunos minutos para hablar sobre sus inicios en la música y cómo su entorno lo ayudó a cumplir su sueño. Crecí rodeado de música regional mexicana, escuchando corridos con mi familia, así como el reggaetón y el hip hop. Traté de combinar todo lo que me gustaba. Primero fue la guitarra, luego me di cuenta que podía cantar. Y gracias a Dios las cosas comenzaron a suceder. Recordó al intérprete de AMG. El cantante además defendió que la música regional mexicana ha sido una fuerza dominante durante los últimos 40 años y que ahora ha alcanzado un protagonismo a nivel mundial gracias a la explosión de sonidos aplicada por las jóvenes figuras. ¿Ustedes qué opinan ante las declaraciones que hizo Pesoplova? Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. Gracias. 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 Gracias.